El gobierno ha estado liado con toda la industria de las telecomunicaciones desde los 40. Lo han infectado todo. Acceden a tus cuentas bancarias, tus archivos de datos, tus e-mails, te pinchan el teléfono... Mi mujer lleva años diciendo eso. Cada cable, cada onda. Cuanta más tecnología utilizan, más fácil les resulta tenerte controlado. Vivimos en un mundo feliz. O debería serlo. La libertad de expresión se reconoce como un derecho humano en virtud del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1949. Viene a decir algo así como que toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Este derecho incluye la libertad de mantener opiniones sin interferencia de buscar, recibir y difundir información e ideas a través de cualquier medio de comunicación e independientemente de las fronteras. Ya sea oralmente, por escrito o impreso. En forma de arte o de cualquier otro medio de su elección. Como bien habéis escuchado, creo que hoy en día carecemos prácticamente de todo esto que se llama libertad de expresión. Sí, familia. Hoy vamos a poner este tema tan candente. Un tema muy interesante y para ello vamos a dar la bienvenida a nuestros habituales de siempre. Samuel Calcines, Carlos Alvareda, Daniel García y Juan Carlos Baruque. Hablamos de libertad de expresión. Obviamente la primera pregunta que lanzo a la mesa es ¿creéis que tenemos a día de hoy esa libertad de expresión? Autolitos Challenge. Supuestamente tenemos libertad de expresión, como dice la ley, pero ya no estamos dando cuenta que cada vez que pones un tuit en Twitter o en Facebook y demás, pones algo en contra del feminismo, racismo y demás, te vetan el comentario rápidamente o te bloquean la página 24 horas o demás. O algún vídeo de YouTube que haga que sea un poquito hablando en contra del gobierno, del tema este de la COVID ahora y demás. Y a mucha gente le están cancelando canales, le cancelan las cuentas y demás. Eso, libertad de expresión ahora mismo, nula. Bajo mi entender. Para mí es nula la libertad de expresión que tenemos ahora mismo, tanto en España como en Europa como en el mundo entero. Bueno, pues yo creo que sí que hay libertad de expresión. Otra cosa es la reacción que provoca esas declaraciones, ¿no? Como dice Samuel, pues hay palabras que están prohibidas de cierta manera porque, bueno, es que incluso te pueden cancelar un canal, te pueden quitar publicaciones que hagas sobre determinados temas que todos sabemos cuáles son. Y, bueno, pues la libertad de expresión empieza, bueno, es que la libertad debería, la libertad de expresión es la libertad de lo que tú piensas. Otra cosa es que al de enfrente le guste lo que tú piensas. Entonces, ahí es donde empiezan las dificultades, ¿no? Porque si todos pensáramos lo mismo, pues no habría dificultad en expresarse y expresar lo que quieras. Pero como cada uno piensa por lo que le parece, pues bueno, pues el que está arriba en el poder, pues es el que decide qué es lo que hay que decir, qué es lo que no hay que decir, qué es lo que se puede aceptar, qué es lo que no se puede aceptar. Y entonces, pues en base a eso tenemos que andar un poco bregando sobre, bueno, pues sobre lo que podemos decir. Pues ya insisto que libertad de expresión sí que la hay porque tú puedes decir lo que quieras, nadie te puede decir nada por lo que digas. Otra cosa es la repercusión que tenga lo que tú dices, que eso ya es diferente. Pues yo en cuanto a la libertad de expresión sí que hay, siempre y cuando sigas el camino establecido. Es decir, siempre que no te salgas de la linde, no pasa absolutamente nada. Si ya se te ocurre criticar algo porque no estás de acuerdo, pues simplemente el hecho de decir soy crítico y no me gusta lo que estoy viendo, ya lo estamos viendo a diario. Muchos de nosotros lo hemos sufrido en nuestras acciones, el que tú critiques algo alegando y dando datos y aportando tu punto de vista sin faltar respeto, es al revés, es al final a que te faltan los respetos a ti llamándote pues recurriendo a lo que hablamos antes siempre, ¿no? El típico discurso, eres un fascista, eres un facha, eres un nazi, cuando ni siquiera has hecho nada como para que te digan eso. Simplemente has dicho, oye, mira, no estoy de acuerdo con esto, por esto, por esto, aportando datos y una opinión y sobre todo eso recargando que siempre sin faltar el respeto. Y curiosamente luego al revés, los que te lo faltan llamándote a ti fascista y lo estamos viendo a diario. Y sobre todo lo vemos en las redes sociales, que ahora generalmente cualquier persona que intente criticar algo se le van a tirar a yugular. Incluso al final acaba muriendo socialmente a nivel de redes sociales, porque le hace cerrar cuentas, bloqueos temporales, bloqueos indefinidos. Y al final lo que están consiguiendo es intentar que haya una voz única, que todas las notas discordantes cada vez se silencien más. Y es muy triste porque estamos llegando a una imposición de ideas que es muy peligrosa. Porque toda la gente que va alardeando de demócratas se basa en eso, en que todo el mundo tenga derecho a opinar, te guste o no, lo que estés escuchando. Pero es al revés, te están intentando cortar y son ellos los que van enlarbolando la bandera de la democracia. Entonces estamos pasando un límite que es bastante peligroso. Perdón un momentito Juan Carlos, es que a colación de lo que estaba diciendo hace un momentito Carlos con el tema de la censura, lo que habéis estado comentando también, precisamente muchísima censura por dar tu opinión, que ojo, podremos estar de acuerdo o no podremos estar de acuerdo, estará equivocada, será errónea o será perfectamente verídica, cancelación de vídeos, cancelación de cuenta, simplemente por el hecho de expresarte. Pero hasta ahí llega la censura, y contrariamente a lo que dicen tanto Carlos como Daniel, yo creo que se contradicen. Sí hay censura. Una cosa es la libertad de pensamiento, que esta me parece que es muy difícil que nadie nos la pueda cortar. Pero en el momento que a ti te censuran, te sancionan por dar una opinión, que en ningún momento falta ni al respeto a nadie, ni miente, te están cortando tu libertad de expresión. Tú no eres libre de decir algo sin tener unas consecuencias, por lo tanto no hay libertad de expresión. Otra cosa es que tú lo digas, es decir, no te tapas la boca, no te ponen un grandado, pero si lo dices hay unas consecuencias, por lo tanto te están cortando la libertad de expresión. Y vuelvo a decir, otra cosa es la libertad de pensamiento y la libertad de obra. Dentro de la libertad de expresión, como ya todos sabemos, igual que la democracia, que es la dictadura más permisiva que existe, para mi forma de ver las cosas, pues la libertad es lo mismo, dentro de esa libertad de expresión que deberíamos de haber tenido y que nunca hemos tenido, que no se nos olvide, y que aunque antes fuera de otra manera más permisiva, nunca la ha habido en su totalidad. Dentro de esa libertad de expresión personal está la de morderse la lengua, entre comillas, para no faltar el respeto a los demás o no decir realmente lo que se piensa con respecto a determinadas circunstancias, precisamente por ese respeto que se puede tener a la persona que tienes enfrente, porque puede llegar a herir sensiblemente sus capacidades personales. Vamos, pero esa libertad te la impones tú, que eso ya es distinto. O sea, esa censura te la impones tú. Es por, como decirlo de algún modo, por tener una sensibilidad especial con la persona que tienes enfrente y a la que no quieres herir, porque si la quieres herir, seguidamente saltas, injurias, menosprecias y atacas. Que todos los que no comparten una opinión, ahora está muy de moda, ¿no? Eres terraplanista, eres conspiranoico, estás zumbado, estás, yo qué sé, donde has estudiado, en una, no sé, cualquier cosa para menospreciar lo que tú estás diciendo sin argumentar en contra. Cuando alguien no argumenta y menosprecia, te está intentando coaccionar tu libertad de expresión. Cuando alguien, si a mí me dijera en YouTube, esto que tú has publicado, lo que dice esta persona dentro de este vídeo, es mentira, por esto, por esto, por esto, por esto y por esto, y precisamente por esto te retiramos el vídeo, pues si es verdad, pues a callar. Pero que te diga que te retiran un vídeo porque va en contra o dice lo contrario, que dicen las entidades gubernamentales, eso, eso es censura. Eso es, te sancionan por, precisamente, te sancionan la libertad de expresión. Por lo tanto, no puedes decir lo que te dé la gana públicamente porque te sancionan. Y en muchos casos, pues te multarían y en muchos casos, pues puedes llegar a tener cárcel. De ahí, a menospreciar o insultar gravemente a una persona con la que estés hablando, que eso va dentro de ti, porque tú puedes llamar, voy a hablar mal, cabrón a cualquier persona, simplemente por el mero hecho de que hace algo que tú no ves coherente. Eso es libertad de expresión, pero estás insultando, es una falta de respeto. Y te puedes llegar a denunciar y eso tiene consecuencias. Si tú llamas hijo de puta a una persona... No quiero hablar muerto porque está la niña ahí. Si tú llamas hijo de puta a una persona y esa persona te denuncia, tiene unas consecuencias legales. ¿Vale? Y eso no deja de ser censura, en algún modo. ¿Vale? Ahora tú estás en tu libertad de no decirlo. Y todos entendemos que si hablas mal de una persona y la injurias, evidentemente, debería de tener unas consecuencias porque le estás faltando a su integridad como persona. Pero que el gobierno te diga, no digas esto porque te meto en la cárcel, que ya es lo que nos falta nada más, que nos metan en la cárcel por decir que el gobierno está quitando las libertades sociales, por ejemplo, o sea, no lo puedes decir en las redes sociales porque te cortan. Y si te cortan por decir que el gobierno está cortando las libertades sociales, te están censurando. Porque ni estás mintiendo, ni estás faltando a la verdad, ni nada. Otra cosa es la justificación que ellos esgriman para hacer esas limitaciones sociales de los seres humanos, de los españoles. Eso es otra cosa. Pero las están cortando. Y si a ti te sancionan por estar diciendo lo que estás diciendo, se llama censura. Y no hay libertad de expresión. La libertad de expresión no es que tú puedas hablar. Pues ya solo faltaría que nos pusieran un bozal con una cremallera y no pudiéramos decir lo que pensamos. Solo faltaría. Pero en el momento que te sancionan por decir lo que piensas, te están censurando. Y ahora mismo nos están censurando. Y cada vez más. Daniel, tenías ahí... Autolitus channel. Sí. Lo que quería hacer es apostillar lo que estabas diciendo de la libertad de pensamiento. Y yo creo que incluso hasta eso está comprometida. Porque al final lo que están intentando hacer es modelar la mente de las personas cada vez más para que tu libertad de pensamiento esté acotada a ciertas cosas. O sea, que es decir, hasta eso, yo creo que a futuro... Bueno, ahora mismo está comprometida, pero a futuro está orientada a que sea un modelo de pensamiento único. Porque es así por donde van los tiros. O sea, intentar reducir la libertad de expresión... Y es que no vas a tener opción porque tú mismo vas a estar pensando muy acotadamente. Y ese es el objetivo que tienen a futuro. Claro, pero ya estamos hablando de adoctrinamiento mental. A la gente tú, desde la más tienda de infancia, por ejemplo, que lo hemos hablado hace poco, les vas inculcando determinadas ideas a través de determinados libros de texto. Y lo que estás haciendo es condicionar su mente a pensar de una determinada manera. Todo lo que te enseñan en el colegio, los niños son esponjas, yo que llevo muchos años trabajando en esto, y todo lo que asimilan desde la más tienda de infancia, cuando eres mayor lo defiendes a ultranza. ¿Cómo se adoctrinan? No me acuerdo ahora el líder político de antaño que decía esto. ¿Cómo se adoctrina a una población? ¿Cómo se cambia la forma de pensar de la población desde la base? Tú te tiras 10 años, nada más, 10 años adoctrinando la base, y cuando esa base es adulta, ya piensa lo que tú quieres que piense. Y ya hace lo que tú quieres que haga. Ese adoctrinamiento mental que es lo que tú estás diciendo. Luego ya cada uno tiene la libertad, entre comillas, de buscar otras informaciones, indagar en otros ámbitos para poder llegar a unas conclusiones distintas como tienen otros. Pero si a ti te lo dan todo comido y todo servido, vas a ir a cocinar tú, si ya te lo dan cocinado. Vas a ir a poner la pesa tú. Esa actitud te la van a quitar. Claro, pues ahí está. ¿Ya para qué vas a buscar si no tienes ninguna cosa que plantearte? Claro, pero es que el problema también está en que cuando estamos hablando de pensamientos únicos, estamos hablando de que hay un juez, en parte, que te está diciendo que lo que tienes que pensar. Entonces, a ver quién controla a ese juez. Ese juez tiene la verdad absoluta, nadie se la cuestiona. A mí es lo que me cuesta de entender, que nadie se cuestione. A ver, nosotros, yo por lo menos me he educado en la época franquista, aunque son lejos todavía. Pero, a ver, yo no soy franquista. Yo he tenido, a pesar de que a mí me han intentado adoctrinar, porque además lo puedo demostrar, pues yo soy absolutamente antónimo a eso. Entonces, yo creo que la libertad de expresión tiene que empezar en uno mismo. En uno mismo, porque lo que no puedes hacer es, si a ti te están diciendo que esto es blanco, que tú diricas que es blanco porque te han dicho que es blanco. No, tú tienes que tener tu suficiente raciocinio como para poder dilucidar si lo que estás viendo es blanco o no es blanco. Y yo creo que esa es la capacidad que nos están intentando quitar. Esa capacidad de poder pensar y poder discernir exactamente qué es lo que quieres entender con lo que te están diciendo. Claro, pero fíjate, Carlos, lo que acabas de decir. Es una persona que ha vivido el franquismo, que tú para nada concuerdas con esas ideas, cosa que yo alabo. Pero fíjate que aquí hemos dicho cosas que por llevar a la contraria nos han llamado, pues eso, franquistas, fascistas. O sea, que es decir, es que personas que se reclaran abiertamente antifranquistas y hacen comentarios que van contra de lo establecido, ya por ende es fascista. Es que es increíble. Es que te llaman fascista, te llaman nazi. Yo creo que ni siquiera sabes lo que significa todo eso. Porque son ideas que te han inculcado. O sea, ni siquiera sabes lo que yo viví, pero también era muy pequeño, prácticamente no lo recuerdo. Pero que me vengo a referir que tampoco podemos decir esas cosas, porque claro, te estás refiriendo a cosas desde hace muchos años de que los que estamos aquí prácticamente no las hemos vivido nadie. Entonces, el texto gratuito es decir, sí que eres un nazi, un fascista, porque se supone que ellos te hacían el pensamiento único, ¿no? Pero bueno, es que del otro lado también pasa lo mismo. Es que el lanzamiento no solamente viene de un lado, viene de los dos. Claro, pues a eso te voy yo, que tú te creas en una determinada sociedad que te va marcando poco a poco y paulatinamente. Pero no solamente a nivel educacional, sino a nivel social. Porque si todo tu entorno, toda tu familia va en la misma corriente, pues tú también te dejas llevar. ¿Tú pensarías igual si hubieras nacido en Tailandia? Seguro que no. ¿Tú tendrías los mismos pensamientos si hubieras nacido en Egipto? Seguro que no. Somos de ese modo adoctrinados del lugar donde vivimos. Pues si es que yo creo que no hay más para mí, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Fíjate, Juan Carlos, que la colación, esto que estás diciendo, depende de dónde hayas nacido. Depende de dónde hayas nacido y haya un sistema de... ¿Qué ha sido ese ruido? ¡Madre mía! Los ovnis, los ovnis. Está la CIA desclasificando, ya no están aquí. Parece una moto, ¿no? Yo antes pensaba que había alguien por ahí depilándose las piernas o algo con la máquina y luego me habéis tomado por loco con el tema del ruido. Digo, que yo he escuchado un ruido, muchachos. Menos mal, menos mal, que lo escuchamos todos. Nada, no os preocupéis. No sé lo que habrá sido eso, pero bueno. Vivimos en ciertos lugares donde, por ejemplo, nosotros tenemos un sistema político. Por tanto, nuestro sistema político no será igual que el sistema político, por ejemplo, que pueda haber en Venezuela. Bueno, en Venezuela es muy parecido. Por ejemplo, lo que podría ser en China... Bueno, en China también, coño. Da igual. En Norteamérica... No, no, no. China no es tan parecido. ¿Tú te crees que los chinos ven normal que haya gente que se niegue a llevar mascarillas cuando se lo ha mandado el gobierno? Ya, ya, bueno. Pero a lo que me refiero es al estado de control, ¿vale? Para que me entendáis y para que sabéis por dónde voy es que puedes haber nacido en cualquier parte del mundo que mientras que no tengas, por ejemplo, un sistema político o un sistema X, llámalo X, un señor indígena o alguien que iba a una tribu en África, otros que vivan en Indonesia, otros que vivan en la isla del Pacífico y otros que vivan, no sé, en una... No sé, donde sea, por la zona del Amazonas, todos van a tener una manera de pensar completamente diferente a quien vive sometido bajo un estado de política, un estado económico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí que puede ser muy diferente ese tipo de situaciones donde una persona, por ejemplo, como decías del Cairo, ¿vale?, con esa represión que han tenido también, con esas movidas que han tenido últimamente, esos cambios tan profundos en la política en los últimos 20, 15, 20 años. Pero a mí lo que me llama la atención de todo esto, y vuelvo a insistir con el tema de, por ejemplo, lo que es el control de ciertos medios para que no exista esta libertad de expresión, hablábamos de YouTube. A mí me hace gracia el que tú ahora accedes a YouTube y de repente te empiezas a encontrar canales de la OMS, no sé cuánto, todo el coronavirus, y dices, pero ¿qué cojones pinta un sitio donde yo vengo a ver vídeos de gatitos o de borrachos o vengo a buscar música y de repente tengo esos canales, digamos, temáticos del COVID donde te machacan una y otra vez constantemente. Redes sociales donde ya simplemente el que tú pongas cualquier cosa y enseguida estás infringiendo las normas, ¿no? Y luego lo curioso es que ahora están saliendo, pues bueno, estos que se hacen llamar despiertos, que por desgracia los pobrecitos están más dormidos que nadie, y de repente te dicen, no, es que de WhatsApp hay que migrar a Telegram, de YouTube no sé dónde, como si, perdóname, tú en el momento que accedas a Internet, da igual la plataforma, ¿dónde te metas? ¿Estás completamente controlado? Quitaros de la cabeza que hay sitios seguros donde no van a controlar los datos, porque si uno es por un sitio, te lo van a coger por otro, ¿no? A mí lo que me fastidia de todo esto, que coño, voy a decir, me jode, porque me jode muchísimo, es que de repente tú tengas una plataforma social, una red social, o un sitio donde ver vídeos o algo, y aparte que chat convirtió en un político de mil pares de narices, o sea, se ve mucha política, pero es de la opinión que quieren que esté ahí. Es más, hasta el punto de que como tú hablas de política, de ciertas cosas, enseguida estás infringiendo las normas o lo que sea, ¿no?, del servicio de uso. Y dices, guau, hemos llegado a un punto que es que es libertad de expresión siempre y cuando no estés diciendo nada que a quien no le interesa, pues vayas a decir. Por ejemplo, hablamos del COVID-19, ¿qué cantidad ahora de tonterías te puedes encontrar? Por supuesto, pero hablamos también, por ejemplo, de cosas tan interesantes y estudios científicos donde se basa, por ejemplo, el tema del MMS, del CDS, ¿cómo podría ayudar? Por ejemplo, no solamente al virus del COVID-19, sino a diferentes virus, y automáticamente todo esto sale en televisión, ridiculizado, sale yo sepamies, el bebe elegías, tal y el cual. No, es que no es lo mismo la cocaína que la hoja de coca. Es que cambiamos una molécula, cambia por completo las sustancias, señores, que no les como más la cabeza con lo que se está yendo elegía, porque no se bebe elegía, ni se bebe otra cosa nada más que clorito de sodio. Es una modificación molecular. Eso se ve que los periodistas, la parte de física de esto del AGB se la saltaron por delante. Pero bueno, volviendo al tema, y es lo que más me fastidia, lo que más me jodo y lo que más me revienta es que hoy en día no puedes decir nada que vaya en contra de, o simplemente a lo mejor ni siquiera en contra, sino que sea tu opinión, y esa opinión resulta que es un bulo. Hemos llegado a este punto, lo hablábamos el otro día, como plataformas estas, neutral, ¿cómo se llama la de la tipa esta? Maldito bulo. Maldito coño punto es, maldito... Maldita es. ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Maldita es, ¿no? Maldita es, ¿no? O algo así. Y luego hay la de maldito bulo, ¿no? También. Madre mía, pero es gente que tú estás diciendo, pero ¿de dónde salís vosotros? ¿Quién os ha elegido? ¿Y quién eres tú para decidir esto es verídico o esto no es verídico? Porque puedo entender que hayan ciertos estudios detrás y demás, pero nos hemos encontrado ya varios, voy a decir gazapos, por no decir meteduras de pata o sinvergonzonerías por parte de esta gente donde podemos ver, ¿no? Que nos han mentido, nos seguirán mintiendo y ahora hemos entrado, pues bueno, en ese estado, no sé cómo denominarlo, orwelliano, ese momento en donde tú ahora cualquier cosa que publiques, y ojo, plataformas como Facebook, tecleas, no le das al intro y vas a borrar y eso queda registrado automáticamente. O sea, es que cualquier cosa que hayas metido en, aunque no la hayas publicado, queda registrado y luego hay alguien que decide qué es bueno y qué no es bueno. Entonces, yo creo que la libertad de expresión realmente existe siempre y cuando no vayas en contra del establishment, del establecido, de lo que los de arriba manden y lo que sea, pues bueno, para que todo el mundo entienda lo que todo el mundo tiene que opinar. Creo que ha sido Carlos antes quien decía que si te sales de la tangente o si vas por el otro lado, claro, eso es lo que estamos viendo, lo que no entiendo es a qué esperamos para reaccionar, creéis que estamos condenados a que no haya libertad de expresión o esto puede cambiar en cualquier momento. Autolitus Channel. Yo creo que cada día vamos a ir a peor porque ya nos están censurando por todos lados, como pongas algún comentario en Facebook, te lo censuran, la televisión, los que ven la televisión los manejan a su antojo con sus noticias farsas, según qué radio escuches, qué periódico leas y demás, nos están manipulando y nos están lavando el cerebro y como decía Juan Carlos, a los niños desde pequeños los están adoctrinando con el tema este día de la COVID, de que vivan con miedo, de que si la mascarilla, lavarse las manos, que les están lavando el cerebro y estos niños dentro de 10 años harán lo que les diga el gobierno de turno que gobierne en el mundo y ahora con las nuevas leyes de educación, cada día los niños parecen que son más, es que no quiero decir la palabra, parece que piensan menos, la educación cada vez va a menos, los niños parece más, parece que están metidos en su mundo con el tema de las redes sociales, ya no juegan, ya no sueltan su imaginación para pensar y eso es lo que quieren, no el gobierno de España, sino los que gobiernan sobre el gobierno, el gobierno padre que gobierna todos los países, que seguimos su línea y cada día esto vaya a peor. Sí, pues yo, ya que será que estaba hablando del tema de Maldita.es, ya hoy para rizar el rizo, hace unos días salió una noticia de que los medios españoles eran los menos confiables de toda Europa, pues Maldita ya lo ha desmentido, dice que no, que eso es mentira. O sea, que ellos mismos ya se sacan todas las fugas de encima. Bueno, yo pienso que el gran problema, porque a los políticos también les conviene este juego, que tienen entre ellos en España, si nos damos cuenta, solo ha habido dos partidos políticos, dos corrientes políticas, dos ideologías distintas y que se han ido alternando en el poder, ahora tú, ahora yo, ya lo he dicho en algún otro programa, como pasó también o ha pasado y pasa también en Estados Unidos. El gran problema de todo esto es que ellos tienen el poder, tienen el cuarto poder, que son los medios de desinformación oficiales, pero el segundo gran problema de esto es que nosotros no hacemos nada por impedirlo. Nos censuran, nos callamos, nos bloquean, nos callamos, nos mandan por aquí y vamos por aquí, nos mandan por el otro lado y vamos por el otro lado. Mientras haya 14 personas que vayan por un lado, todos detrás, o sea, cuando nos dicen que somos corderos, es la afinidad de definirnos de algún modo a lo que somos, nos creemos inteligentes y nos dominan como a corderos. Nos dicen, por aquí tienes que pensar, por aquí tienes que hablar y por aquí tienes que andar y ahora te quedas a las 8 en tu casa porque hay un bicho que está ahí afuera y dice ese bicho que te tienes que quedar a las 8 en tu casa y en vez de salir a la calle a protestar, y a quejarte porque después de 10 meses y no nos hemos muerto los 7 millones de habitantes que hay en el mundo, no nos vamos a morir ya por esto, nos moriremos por otra cosa, pero por esto yo creo que va a ser muy complicado. No nos quejamos y seguimos yendo por ahí, entonces se ríen de nosotros, ¿cómo van a parar de seguir intentando dominar el pensamiento cuando es tan fácil? Es que es muy fácil manipularnos y mientras, por ejemplo, cuando pasó en agosto con lo del rey, ¿no? Cuando cierran el Congreso, cierran un montón de pueblos por el COVID-19, cierran el Congreso y todos los políticos del gobierno y de la oposición se largan de vacaciones y ya aprovechan para decir que el Comité de Expertos famoso no existe, pero seguimos llevando mascarilla y ya para rematarla y para esto, el rey se escapa de su país porque como es tonto y no se puede salir como quiera, cuando quiera y por donde quiera, pues ya está. Y ahora dicen que es que el gobierno le está pagando todas las costas allí donde está. Pero otra tontería más, vamos, como si no tuviera dinero, el suficiente para pagarse el hotel y 18.000 hoteles en esta vida y en las 7 vidas que le viene después. Te lanzan la tontería, entre comillas, con la tontería, me refiero a lo de la luz. Vamos a ver, te suben el 27% de la luz del kilovatio hora. Eso significa que te han subido de 14 céntimos a 17.41 si no recuerdo mal o por ahí anda la cosa. 3 céntimos y pico. El kilovatio hora. La media de consumo de kilovatios en un hogar medio español es de 300 kilovatios hora. Traducido esto a dinero, estamos hablando de que la subida media de la luz en España es de 10 euros. Los que lleguen a los 300 kilovatios y los que gasten más pues pagarán más y los que gastemos menos pues pagaremos menos. Yo no sé si me habrán subido estos 4 euros. Que me parece una exageración y una barbaridad. Claro que sí, pero mientras hablamos de esto no estamos hablando de los desastres económicos sociales, individuales y familiares que nos están imponiendo a diestro y siniestro no solamente en España sino en todo el mundo. Nos quejamos porque nos suben la luz. Un 27% el kilovatio que vuelvo a repetir es una nimiedad y han endeudado el país para la futura generación no la mía ni la de mi hijo ni la de mi nieto sino la de mi tataranieto. Pero de esto no nos quejamos. Nos quejamos de que nos suben 10 euros la luz pero no nos damos cuenta de que gente que tenía unas hipotecas tremendas porque querían llevar su negocio adelante se han suicidado para salvar a su familia. Para que esa familia quedase senta de pagar esa deuda. Esa gente se ha suicidado pero de esto nos olvidamos de esto. Es que vaya gobierno que hijo de su madre el gobierno que nos ha subido la luz. Que sí que está muy mal que no es el momento pues claro que no es el momento para subirla pero es que es una es una punta de lanza para que nosotros discutamos sobre esto que realmente es una nimiedad con lo que está pasando a nivel mundial y mientras discutimos de esto ellos siguen dando por un lado siguen dando por otro ahora en Castilla cierran bajan el confinamiento desde las 10 a las 8 ¿por qué? Porque ¿qué haces tú a las 10 por la calle? Con el frío ¿qué hacen? Métete en tu casa a las 8 no te vayas a constipar. ¿Y todos los negocios que han cerrado? ¿Y todos los millones y millones y millones y millones y millones de euros que estamos perdiendo y nos quejamos por 5 euros de luz? Tenemos lo que queremos tener Levantamos ponemos el grito en el cielo seguimos su juego una y otra vez una y otra vez una y otra vez seguimos su juego y ellos siguen mientras nosotros discutimos por bobadas entre comillas lo de bobadas con todos los respetos porque yo sé que hay mucha gente que a lo mejor no les llega para apagar esa luz con todos los respetos ellos siguen haciendo lo que les sale de las narices nos siguen cortando libertades nos siguen vendiendo el país nos siguen vendiendo nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos y por esto no nos quejamos nos quejamos porque nos han subido 10 euros la luz no sé si me explico a dónde quiero llegar tenemos lo que queremos y mientras sigamos permitiéndolo pues ya está no es que te cierra como voy a casa si total no pensaba salir porque hace mucho frío y ya está somos cómodos y los españoles somos muy cómodos muy cómodos y siempre esperamos que venga alguien y nos saque las castañas del fuego porque mientras tengamos esto que es lo que tenemos ahora no pasa nada cuando digo esto quiero decir comida para la gente que no nos vea ¿vale? mientras tengamos el estómago lleno y no tengamos problemas económicos bueno pues si me quedo en casa pues me quedo pero el día que falte comida ¿qué hacemos? ¿por qué se suicida la gente que no puede pagar hipotecas? que sí porque los que tienen negocios de bares no sé si lo sabéis ya os lo digo yo ¿eh? le dan 700 euros por cerrar el bar 700 euros para que tiene todo pagado y no tiene una deuda pues 700 míos y 700 de la mujer 1400 euros sentadito en mi casa y tocándome las narices y encima cotizo para la seguridad social cotizo para la jubilación y no pago un puñetero duro de nada ya tengo 1400 euros ¿te vas a ir a quejar? no que se quejen otros ya me quejaré cuando tenga el bar abierto que no gano pero de momento me lo están dando lo malo es cuando no haya ese dinero lo malo es cuando no tenga suficiente libertad para poder quejarte ya no solamente hablar de acción cuando vayas a salir a la calle y tengas ahí Samuel que es militar y lo obliguen a ir oye vete por esta calle que no salga nadie y al que salga dos tortas y a su casa y si se resiste a la cárcel autolito eso será lo malo cuando no tengamos es que no nos dejan ni reunirnos a cuatro personas ¿por qué? no te puedes reunir cuatro personas te puedes ir en el metro durante no sé desde Daniel que es de que es de Madrid desde Conde Casal hasta nuevos ministerios que tienes una tirada haces transbordo y te vas hasta yo que sé hasta cuatro caminos que cuánto tiempo se tarda eso Daniel media hora yo te digo si fuera a trabajar lo que tardaría de mi casa es el trabajo que es una hora y media de transporte público pues fíjate puede ser claro puede ser una hora y media en el transporte público pero no te puedes reunir con tu vecino o sea te puedes reunir con tu vecino pero como estéis cuatro o más de cuatro delito imperdonable insocial asesino eso sí en el metro te puedes ir a ciertas personas no pasa nada codo con codo no sé si me explico tenemos lo que lo que queremos tener y ya no hay más y si la gente no se queja pues oye yo sigo la corriente ya no me queda otra yo me he quejado mucho vosotros lo sabéis pero claro cuando ya te miran por la calle y te miran mal ahora lo que no me van a obligar nunca es a llevar bozal lamentablemente ¿no? porque hay una cosa que se llama salud y hay una cosa que se llama acidez y el que tú no respires oxígeno tú fíjate la que han preparado en Madrid con lo de los árboles y lo de la nieve como si nunca hubiera nevado en Madrid sí que es cierto que en Madrid hace muchos años que no caía una nevada como esta pero hace 40 50 años o más han caído peores nevadas que la que ha caído ahora y resulta que se han cargado no sé cuántos árboles así sospechosamente del centro de Madrid del pulmón de Madrid que es que tela que es el pulmón de Madrid y han tardado todos los parques o sea que vayas a respirar oxígeno y vayas a sanar tu cuerpo y todos callados es que tenemos lo que somos y no hay más y yo me cabreo mucho porque me cabreo pero es que somos así somos así nos quitan la libertad de expresión y no te quejas a callar pues a callar no sé si me explico perdonadme toda esta pero fíjate que lo que has dicho lo deriva que es yo creo que es un poco más tiene más injundia que lo que has dicho porque para mí por ejemplo cuando decimos de limitar la información y cómo te modelan y todo el rollo o sea si tú por ejemplo te suben el 21% de la luz dices bueno me quejo me cabreo tal tal vale pero cuando por ejemplo ves que hay asociaciones que supuestamente están vigilando eso por el consumidor por ejemplo yo te hablo del caso de Facua que ha sido bastante sangrante estamos hablando de un organismo que supuestamente en la anterior subida criticó muchísimo la subida de la luz criticando al gobierno que tenía que haber hecho algo esto en el 2017 la subida ojo que a mí me parece fatal que la suba quien sea me refiero entonces si lo criticas en el 2017 y ahora en el 2021 te callas o haces una crítica totalmente de puntillas estás haciendo un ejemplo básico de lo que es servilismo al estado entonces si ya una organización que se supone que no tiene ánimo de lucro que te está para defender los derechos de los consumidores ni siquiera eso es meramente imparcial este quien esté gobernando es bastante bastante triste y es más ya no solamente es que te aguantes es que si supone que hay un partido que gana unas elecciones diciéndote que promete bajarte el 21 al 10 o al reducido presentándolo en su en su proyecto de de partido lo que no lo que no puedas hacer es luego llegar y decir que eso es imposible entonces o no lo sabías antes eres idiota cosa preocupante o eres un mentiroso cosa que también es preocupante y me da igual quien lo haga que ahora nos criticarán de pues eso pero tú pero me refiero es que no nos quejamos ni por esas es que es otra mentira no te das cuenta sí pero no te das cuenta de que lo que tú estás diciendo ahora mismo lo piensan muchísimos españoles no yo he metido en redes sociales y así hay de gente oye estendo el ¿cómo se llama esto? la imagen de los dedos así de mucha gente defendiendo la subida y que si no se sube y si se corta el IVA no se pueden pagar los servicios básicos a la gente porque baja la calidad de vida y eso no es verdad dos cosas la segunda parte que estás contando ahora es parte del adoctrinamiento ¿vale? de que ellos de que ellos están convencidos de que lo que están haciendo es por su bien y la primera parte es la otra que yo te decía antes mientras nosotros discutimos disputamos amigablemente hablando sobre lo que han dicho han dejado de decir y se han contradicho y han dicho y han hecho y han dejado de hacer que han dicho que iban a hacer y no han hecho y han hecho lo contrario pues no nos damos cuenta o no investigamos la realidad de lo que nos están haciendo y llevan décadas muchos años por no decir sí desde siempre llevan haciendo lo mismo y mientras discutimos esto están los que van a favor de ellos porque están adoctrinados de un modo más severo entre comillas lo de más severo y luego están los otros y luego están los que son fieles partidistas claro que ese es el problema es que lo que estamos acostumbrados a tragar porque nos da igual quién nos mienta y sobre qué nos mientan claro pero esto es adoctrinamiento eso es lo que te quiero decir que es que no solamente es que te suban el IVA es que te están mintiendo otra vez y la gente se aguanta nos ajustamos por todo lo dije en un programa que es lo que ha pasado aquí en Castilla llevan amenazando con cerrar un confinamiento o sea imponer un yo digo imponer porque es así es impuesto porque no tiene justificación ni sanitario ni de ningún tipo un confinamiento severo como el que tuvimos en primera instancia en marzo-abril del año pasado llevan ya días amenazando ¿qué hacen? te lanzan esto no sé si lo veis te lanzan te amenazan ya lo he dicho más de una vez te amenazan que te van a cortar el brazo porque realmente lo que quieren es tu dedo y entonces te amenazan te amenazan te meten el miedo porque en eso se basan ellos te meten el miedo que te van a cortar el brazo y una vez que te cortan el dedo no hemos conseguido que solo te vamos a cortar el dedo les das las gracias les besas los pies y se quedan con la parte tuya que querían y encima les besan los pies ¿qué es lo que hizo Rajoy en el 2011 con la luz? te amenazaron con subir el 11 y al final subió el 6 y todos qué bueno qué presidente más bueno pero somos gilipollas querían subir el 6 nos amenazaron con subir el 11 y ya cuando subieron el 6 encima le damos las gracias y le volvemos a votar no sé si me explico pues con este con este sencillo ejemplo creo yo que se puede extrapolar a cualquiera de las cosas que vienen desde los estados gubernamentales y de los que están más arriba de ellos como decía Samuel al principio o sea somos adoctrinados y nos desde 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 cualquier estamento mínimo gubernamental lanzan cualquier tontería para que nosotros discutamos y mientras nosotros discutimos ellos hacen lo que les sale de las narices en las mayores de las crisis siempre se han aprobado las leyes más absurdas ojo con lo de absurdas en contra de de las libertades sociales individuales como seres humanos que somos porque si tú piensas la libertad que tienes como ser humano según los derechos de la de la de la ONU alucinas entre lo que dice la ONU de los derechos sociales individuales de los derechos humanos perdón individuales y las libertades que tenemos en España te quedarías alucinado porque es que no tiene nada que ver de lo que dice ese derecho individual como humano como ser humano a lo que estamos haciendo de hecho uno de ellos no lo han quitado tienes derecho a respirar por naturaleza porque está en tu naturaleza respirar para poder vivir y cuanto uno y tú necesitas un tanto por ciento de oxígeno cuando ese tanto por ciento te lo quitan tu salud evidentemente se tiene que resentir es que es lógica y pura a ver si tú a un coche de de gaso y le metes gasolina te le cargas y viceversa ¿no? te lo cargas no sé qué más ejemplos poner pero vamos yo me parece si tú en vez de respirar oxígeno respiras dióxido de carbono ¿qué te pasa? te vas al carajo pues si te cortan tu capacidad de respiración necesaria para mantenerte sano pues te cargan tu salud y es que no hay otra y la seguimos tragando y nos la seguimos comiendo por miedo a algo que no vemos que no vemos y el peor miedo que hay es el que no se ve el que no se sabe de dónde viene ahora resulta que hay una cepa en Brasil dos cepas en Estados Unidos ahora que han cambiado de presidente salen dos cepas nuevas qué cosas más raras en Gran Bretaña sale una cepa cuando ponen la vacuna ahora el virus es que estamos hablando no sé es que yo con el tema del virus me vuelvo loco estamos hablando de un duro y el virus según están diciendo ahora nuevos expertos por aquí todos nos basamos en expertos ahora todo el mundo es experto en cualquier cosa pues bueno nuevos perdón un nuevo proyecto una nueva investigación está diciendo que el virus se va a convertir en un resfriado común no quería meterme con el virus pero qué curioso que del virus ahora salen estos nuevos expertos y van a transformar este COVID-19 tan no sé tan maléfico y que solamente acaba con la con el sector primario más básico como pueden ser bares tiendecitas y demás porque luego vas a cualquier Carrefour o cualquier grande superficie y aquello está para ir tú vas un fin de semana al Carrefour por lo menos al que yo voy aquí y os puedo asegurar que si hay cuatro parquines están los cuatro hasta arriba petaos pero qué curioso que noticia de la vanguardia ojo esto no me lo estoy sacando de la manga la vanguardia nos suelta con un titular que dice gripe la otra cara de la pandemia un único caso detectado en España en 2021 llevamos 15 días me parece genial un único caso ahora el año pasado fueron solamente tres a ver el gripe de toda la vida el resfriado común ahora es todo COVID-19 de verdad yo creo que hemos perdido el norte con todo esto y se están produciendo también por la sensación que tengo no es que salga no es que salga mucho salgo prácticamente todos los días pero voy a comprar y vuelvo tardo una horita me paso todo el día prácticamente en casa pero esa horita que estoy fuera observas al al personal observas a la masa y te das cuenta que hay unos comportamientos ya que son no sé de idas de edad total el estar echándose continuamente gel en las manos desinfectándose todo el rato desinfectado pero si luego vas a tocar cosas que te tocas la cara o tocas tu móvil y te lo llevas a la cara o la típica señora protegida hasta arriba y se pone luego a tocarse los pelos con las manos con los guantes y demás y dices creo que se está creando una especie como una paranoia social con todo esto y es muy triste el ver como la gente está actuando o sea tú vas por la yo voy por la calle voy a lo mejor a la calle usando un polígono y yo la mascarilla la llevo por la barbilla yo no voy a estar andando solo pero de repente ves que te cruzas a alguien que también va la misma situación que tú y el alto reflejo es taparte la cara entera hasta la nariz cuando dices joder tío hasta que punto estamos llegando con todo esto y luego como estoy muy convencido que se está camuflando muchas defunciones con la etiqueta COVID estoy seguro que mañana salta un tío desde un avión con el paracaidás no se le abre se estrella y van a decir no este ha muerto por COVID y aquí no sé si es que hay un interés en camuflar todo esto para por un lado cortarnos todo tipo de bueno todo tipo de lo que estamos viendo libertades al fin y al cabo y luego por otro lado tiene que haber un negocio o un negocio o luego un poder de alguna u otra forma tú somete al pueblo de esta manera que vas a tener este cierto tipo de poder vas a poder seguir dominando controlando a la masa y lo triste de todo esto es que cuando cuando hablamos en grupo todos siempre nos miramos a ver quién es el que dice algo para intentar seguir la línea o ponerlo a parir pero luego si hablamos en vez de masa hablamos del individuo individualmente hablando cada uno en su casa y luego Dios en la de todos como decía hace un ratito Dani mucha gente está diciendo oye es que esto no encaja es que esto no cuadra es que esto no es así pero claro ¿cómo voy a decir yo esto? ¿cómo voy a opinar yo de esta manera? no vaya a ser que por dar mi opinión por dar lo que viene a ser mi expresión mi propia libertad de poder expresarme libremente no vaya a ser que luego me pongan fino me pongan a parir y creo que era Carlos quien estaba comentando antes eso también de es que ahora la gente enseguida es que todo el mundo se ofende tal esto creo que le llaman el síndrome de copo de nieve ay no voy a decir esto no voy a ser que alguien se ofenda es que ahora vivimos joder es que la segunda guerra mundial los perros iban ahí con bombas a ponerse bajo un tanque sí por desgracia y demás y ahora es no no disparéis pirotecnia en navidades que los perritos se quejan hostia es que hemos llegado a un punto que todo nos molesta sabemos que en Valencia en Fallas igual que en San Juan en Alicante igual que hay ciertos días por ejemplo la tamborrada si no recuerdo mal coño son días de hacer ruido son días de que hay movimiento porque nos tenemos que quejar de un puñetero día o de 15 días que disfruta la gente de un ratito de fiestas dentro de lo que se pueda y hablando de la tamborrada también que curioso que no podemos salir que hay un virus muy malo que hay que estar confinados por favor tal pero ojo en un centro X se dan banderitas para que toda la población pase para cogerlas y ponerlas en su casa y lo ves así como hacen cola y dices joder es necesario todo esto hasta que punto por ejemplo es peligroso que yo esté en una terraza de un mar con cuatro personas tomándome un café sin embargo eso es muy peligroso pero luego puedo entrar a un Carrefour y estar hasta arriba y ver unas colas tío cajeros y las cajeras y cajeras hasta arriba de colas y ahí no pasa nada y el virus que pasa que al Carrefour le da un poquito de mal rollo ir a comprar prefiere ir a los bares es más golfo el virus no sé es verdad es que tengo la sensación que es un virus un poco cabroncete que es un virus en plan pues golfillo que le mola mucho la noche le mola mucho el tema donde hay alcohol y donde haya fiesta y donde haya energías ahora en Amazon no se cierra en el centro comercial X no se cierra en el corte inglés no se cierra y luego tienes un señor pobrecito mío que está casa por casa repartiéndote un paquete en contacto con toda esa gente que luego puede ir distribuyendo en todo caso también el virus no sé ¿ve aquí una serie de incongruencias con todo? vuelvo a insistir que nadie diga que yo estoy negando el tema del virus que yo soy el primero que dije que el 28 de diciembre del año 2019 me puse malísimo treinta y pico días que yo creía que me moría no podía ni respirar simplemente era un ahogo y una asfixia continua y hecho polvo y con fiebre y sudando y muy jodido o sea que yo no niego que exista el virus lo que estoy muy convencido que a día de hoy no es tanto como nos están diciendo me equivocaré no lo sé pero lo que estoy muy convencido es que si es que ahí estás perdón termino ya Juan Carlos si un centro comercial está abierto y podemos ir ahí cuatrocientas personas o como decías tú hace un rato en el metro yo puedo cogerme levantarme bueno ahora no porque en mi pueblo estamos confinados pero si viviera en la capital podría estar cogiendo un metro desde primera hora de la mañana hasta última hora de la noche pegando vueltas por todo lo que es la capital y por pueblecicos y demás yo no pasaría nada y podría estar ahí con muchísima más gente que por ejemplo en una reunión como pudo ser un 31 de diciembre donde lo más lógico es que te juntes con toda la familia perdona Juan Carlos si pero que es que ahí está una cosa es negar la existencia del virus que yo personalmente ya lo he dicho varias veces no lo puedo negar porque yo he estado hospitalizado por su culpa o por causa de y otra cosa es utilizar ese virus con una intencionalidad que es lo que yo creo que está pasando a nivel social mundial ¿vale? porque no se justifica para mí no hay justificación médica ni sanitaria para hacer lo que están haciendo o sea que es que va a llegar un momento que si te sientas con perdón en la taza del váter de tu casa te vas a contagiar te van a decir no te sientes porque te vas a contagiar es que va a llegar un momento que no vas a poder dormir con la mujer y estás en tu casa enterrado 15 días y no puedes dormir con la mujer porque te dicen que es que te contagias es que va a llegar un momento que te van a decir cada día tienes que estar 15 minutos sin respirar porque así evitamos que el virus se expanda pero que es solemne tontería lo que las PCR fueran tan efectivas si el virus se contagiase por una gotita de saliva la muestra te la tomarían de la saliva de la boca y no de la garganta entonces ¿por qué te la toman de la garganta? sus razones tendrán yo tengo las mías yo pienso que es porque allí hay más cepas de más virus o hay más bacterias entonces pueden llegar a dar positivo pero si fuera tan contagioso y con una gota de saliva como dicen hablando con otra persona a menos de un metro de distancia se contagiase te tomarían la muestra de la boca y no de la garganta entonces yo no niego no puedo negar que esto exista porque yo lo he sufrido en mis cámaras lo he pasado mal vosotros lo sabéis que lo he pasado mal que no dudo de ello pero sí que dudo todas las medidas que están tomando a nivel mundial con la excusa de este virus eso sí lo dudo porque no las veo acertadas en ningún momento y no digo acertadas porque estén mal tomadas no las veo acertadas justificadas porque están hundiendo las economías de todos los países consecuentemente las economías familiares consecuentemente tu vida es que no vamos a volver a ser lo que éramos antes y no vamos a poder vivir lo que teníamos antes que vuelvo a decir lo he dicho varias veces también lo que teníamos antes era una forma de esclavitud más moderada que lo que se nos avecina pero eso es lo que yo digo siempre o sea el virus existirá yo no digo que no no lo puedo negar pero lo que están haciendo por detrás como excusa del virus esto es tremendo pero tremendo y algún día espero que la sociedad despierte todos aquellos que están entre comillas adormecidos y con perdón no me estoy metiendo con ellos ojo eh despierten y vean todo el daño que están haciendo a nivel social individual de las personas que es gravísimo la cantidad de personas que se han muerto en sus casas una por no ir al médico al hospital por miedo a contagiarse de ese virus y luego contagiárselo a la familia y dos porque no les han atendido cuando debían atenderles porque es muy agresivo y cuando te afecta Dani creo que tiene también familiares que lo han pasado es muy agresivo y cuando te afecta te afecta de una forma muy agresiva entonces ¿por qué dejar a la gente que te llama por teléfono en su casa? no señor venga usted corriendo que el virus es muy grave y le puede matar venga usted corriendo que le vamos a atender lo antes posible no, quédate en casa y tómate un paracetamor ¿qué forma de tratar es esa? a una persona a un a un enfermo eso no es así si estás enfermo y todo el mundo sabe ya que cuando a una persona le afecta como me afectó a mí es importante la rapidez de asistencia médica no le digas que se quede en su casa leches mandale venir corriendo y ya tendrás tiempo de mandarle a su casa si en vez de ser el COVID-19 es un catarro que también les hay siguen existiendo los catarros pero no me jodas tío no me jodas que se está muriendo la gente en su casa porque no les hacéis caso no me fastidiéis es que yo lo siento mucho pero es que es para cabrearse perdonadme yo sí que te digo que también es una falta de coherencia o sea porque quiero decir las medidas que se están tomando yo no soy médico no soy una persona que esté doctorada para este tipo de temas pero yo sí que veo que pasamos una ola bastante gorda antes de verano después de ver en verano ya se abre todo todo es fiesta nos dicen que hemos vencido el virus nos encontramos después de verano que vuelve otra ola que se sabía que iba a venir si se levantaba la mano de una manera totalmente descoordinada luego llega navidad se levanta la mano ahora vuelve a bajar la mano quiero decir yo lo que sí que veo es una falta de coherencia porque lo que al final castigas a lo que estamos hablando antes estás llegando al negocio mediano a las pymes a las micropymes que tienen negocios que tienen restaurantes que tienen sitios en los que están incluso invirtiendo más dinero que les has hecho invertir en mamparas en seguridad en una serie de cosas que están dejándose la piel para que la gente pueda ir en unas condiciones bastante salubres para mi punto de vista porque reducir ya el aforo el tener mamparas de seguridad yo creo que eso tiene que acotar bastante lo que es el tema de las infecciones y sin embargo a los que más se está castigando todo esto es este tipo de empresas porque al final lo que decíais vosotros al final un centro comercial está a rebosar o cuando llega se aproxima un evento navidad, verano o tal se levanta la mano como si fuera posta porque es que si se está viendo que se va a prever una tercera una cuarta una quinta o vete a saber cuántas nos la llevamos ya coño tener las medidas coherentes durante todo el tránsito de tiempo hasta que se normalice todo pero no estés con picos de levanto la mano bajo la mano levanto la mano bajo la mano porque es que eso me suena a que la gente al final se lo toma esto en plan de bueno y esto que coño es que también tiende de estaciones o de fistas que me estás contando o sea es que yo sí que veo que es una falta de coherencia en lo que se está haciendo porque al final yo sigo diciendo lo mismo al final hablamos de las empresas gigantes que ganan mucho dinero tal pero es que en España las empresas gigantes son cuatro la mayoría son pequeñas o medianas empresas que es la que sostiene en la economía de España y eso es las que más se están castigando porque es que evidentemente si no hay negocios de los menús diarios de las empresas mismamente ese negocio que hay alrededor de los restaurantes que la gente va a comer eso se ha ido al garante o sea todos esos restaurantes pequeñitos que hay alrededor de las empresas ahora se tienen que reinventar que es intentar llevar comida pues a las pocas oficinas que estén o a las casas de alrededor si también les cortas el que pueda llevar comida o sea es que ya les estás hundiendo les estás dando la puntilla entonces hay cosas que la coherencia en este país yo creo que se ha perdido de hace tiempo independiente de que puedas creer o no puedas creer en que sea más infeccioso o menos infeccioso el virus pero que si es verdad que tienes que tener una línea coherente durante todo el tránsito si te están avisando que va a haber una tercera ola coño pues no hace falta que ahora digas ahora todos confinados otra vez no coño pero pero Dani Dani como te van a avisar que hay una tercera ola si en junio te dijeron que se había terminado el virus claro claro pero 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 en donde estamos pero es que nos tratan de idiotas y encima nos lo creemos claro claro pues eso es lo que te quiero decir si es que al final lo que estamos viendo es que va como una sierra te deja un día un pico alto un día pico alto y así estamos todo el rato o sea que decir o tienes una experiencia lineal claro sabes lo que pasa que el pico alto cada vez es más bajo y el pico bajo cada vez es más profundo y mientras tanto si tú coges esta aquí arriba ahora estamos aquí abajo y lo que antes era un pico muy bajo ahora es un pico alto no sé si me explico lo que quiero decir y cada vez nos van limitando y limitando y limitando y limitando daros cuenta que ahora está el cierre perimetral desde las 10 o sea el de salir por la noche desde las 10 la han bajado a las 8 y lo tienen hasta mayo hasta mayo aquí lo han bajado a las 8 y luego es esta que cada comunidad sale lo que les sale de los mismísimos con perdón huevos que es que depende el virus depende de la comunidad ahí está es un cachondeo muy grande o por barrios o por calles que dices pero ya me he salido de la calle buena o estoy en la mala ya no sé de dónde estoy y aquí en Canarias por isla cada isla tiene un nivel cuidado caray buscador de calles para ver si estás confinado o no que ya eso ya me da mucha gracia porque buscas tu calle y te dicen está confinado o no paseo del sorteo del gordo de navidad veteas ahí tu calle pues mira hasta puedo ir hasta no no me jodas lo que son pruebas evidentes de que no es que sean cachondeos si se rían de nosotros que se ríen de que no que no es coherente nada de lo que está pasando no es coherente porque si realmente fuera una cosa tan grave primero yo soy de los que piensan que si realmente fuera tan grave se lo hubieran callado y lo hubieran ocultado y estarían diciendo el discurso contrario no pasa nada lo vamos a vencer lo estamos venciendo el discurso contrario si fuera tan grave vale yo soy de los que piensa eso y otra cosa si fuera tan grave estaríamos todos muertos o sea es que es que no 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 hay por dónde coger esto o sea aquí han aquí han confinado a gente en sus casas porque tú fíjate confinan a la chica de una tienda a la dueña de la tienda a la compañera de la tienda a los clientes que han ido durante esa semana a la tienda a los familiares de los clientes que han ido a ver a no sé a los amigos que han estado con los familiares de los clientes a los amigos de los amigos a los amigos de los amigos todo el país encerrado si te pones a pensarlo bien es una es una cadena imparable porque en una semana te has relacionado hasta con gente de fuera de tu de tu barrio como tú que trabajas fuera te has relacionado con gente del trabajo entonces todos los del trabajo confinados la familia de la gente del trabajo confinada los amigos de la gente del trabajo confinado la familia de los amigos de la gente y sigue y sigue y sigue tendríamos que estar confinados todos de por vida no sé si me explico o sea es tan sumamente irracional y lo más irracional de todo es que quiero decir la asistencia primaria normal y corriente que no te atienda pero si te puede estar teniendo un cajero en un centro comercial durante 8 horas de pie y un dentista es decir es que quiero decir si tú te debes a la atención primaria con medidas de seguridad entiendo que puedes atender a la gente es que es más es que debes atender a la gente es que no tiene sentido que eso te dejen tirado pero si tengas a una persona trabajando 9 horas en una tienda con medidas posiblemente menos seguras que la que va a tener un médico entiendo de atención primaria es que no tiene sentido si eres dentista eres inmune por naturaleza claro eres superman es que son cosas que no entiendo y luego hay otra cosa en las clínicas privadas no hacen lo que hacen en las clínicas públicas que esto es otra cosa en las clínicas privadas tú puedes ir tranquilo si tú vas a una clínica pública vas con cualquier yo conozco un caso que se le conoce José Antonio Bielsa que ha ido a una clínica para hacerse unas pruebas de no sé qué y le querían hacer la prueba PCR y se ha negado pues si te niegas a hacer la prueba PCR no te atienden o sea es como un peaje te voy a cortar el dedo si no te cortas al dedo no te atiendo porque no tienes derecho a la sanidad pública que estás pagando con tus impuestos desde que tienes la capacidad de cotizar vale es que no sé si está más claro de lo que estoy diciendo yo o no lo sé explicar muy bien si no te haces la PCR esto ha sido el otro día yo fui a la privada el otro día por urgencia y a mí me atendieron como se dice como un señor eso sí me llenaron me llenaron de cable por todos lados pues se pensaban que era otra cosa y al final casi no salgo pero y había distanciamiento entre los asientos no había gente sí no sí no habríamos cinco personas pero estaba lo típico uno sí uno no estaban marcados incluso la doctora hasta me tocó no le has denunciado por tocarte no madre mía si hubiera sido al revés si hubiera sido al revés que tú tocas a la doctora estamos hablando de la sanidad pública cuando la sanidad pública ya hace años que están intentando desmontarla pues que ya lleva muchos años se están cargando perdóname Carlos se están cargando la básica la primaria la de andar por casa perdóname no 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 si es que es verdad si aquí hace mucho tiempo que se la están cargando o sea a mí no me sorprende nada es como lo que dice Dani es cierto parece que es como si el virus tuviera un calendario que ahora dice bueno pues ahora salgo ahora no salgo ahora no salgo pero es claro siempre sale cuando es la época del receso cuando tienes que gastar dinero cuando tienes que moverte cuando tienes que hacer cosas en navidades en vacaciones y tal entonces interesa pues que la cosa pues se ha estabilizado pero luego cuando ya se acaba todo el tema este ya vuelve otra vez y bueno es que de hecho el pico este que dice que dice la del día 15 lo salíamos todos ya yo no creo que quede nadie quien lo supiera que después de las navidades iba a haber otra ola claro estaba anunciado estaba anunciado estaba anunciado y tanto simplemente por el hecho de llevar la contraria a algo que creemos que estamos en nuestro derecho y más cuando se han tomado medidas políticas en vez de medidas sanitarias y más cuando nos encontramos un sinsentido cuando han habido otras causas de muerte como son los fármacos no veréis que se dejen de vender fármacos o vehículos se muere más gente por accidentes de tráfico o por ingesta de alcohol o tabaco por ejemplo qué cantidad de benzodiazepinas qué cantidad de joder incluso hasta por alergias al cacahuete se muere muchísima gente ojo que no se nos olvide nunca que la peor de las pandemias es el hambre qué cantidad de niños mueren de hambre cada día todavía no he visto que se haga algún tipo de medidas para paliar ¿no? ese tipo de pandemia sin embargo aquí hemos visto que hay mucha prisa muchísima prisa por vacunar a todo el mundo cuando luego hay muchas cositas por medio que no encajan hay mucho mito por supuestísimo que hay mucho mito pero yo vuelvo a insistir que no me creo que de repente saquemos una vacuna y haya toda esa ansiedad que vemos alrededor del mundo con vacunar 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 que vacunar a todo el mundo y nos encontramos luego esos no sé perifostios que hay por el vídeo en Youtube rarísimo en plataformas de lo que sea me da absolutamente igual donde no hay aguja esto y lo otro y estoy muy convencido que ese tipo de vídeo ¿vale? Autolitus Channel se le ha cortado a Serán sí le hemos tenido ahí se ha quedado congelado yo creo que lo que quería decir que son vídeos intencionados manipulados y es que es esa parte que yo decía antes de la manipulación ¿no? de la desinformación y de cómo nos hacen enfrentarnos entre nosotros y mientras hablamos de eso la verdad se nos escapa a nuestro entender el hecho es que claro nosotros mismos estamos polarizados y no somos nosotros mismos los que nos estamos denunciando entre nosotros no es que estén los estamentos gubernamentales que también lo hacen yo he visto en YouTube hay páginas de Facebook yo he visto páginas en las cuales no se puede hablar de dos temas ni de COVID ni de COVID prácticamente desde el sur sí, sí pero eso pasa en los grupos de WhatsApp de amigos pasa, ¿eh? y dices no, de política no se habla porque si no se discute pero se discute al EGT deja de hablarse o sea que es decir que es que hemos llegado a tanto nivel de polarizado que es que no se puede tocar estos temas porque es que está dividida tanto la sociedad que es que de dejar de hablar con familiares o de dejar de hablar con amigos cuando te harías tan sencillo como en plan lo haces mal te critico fuera siguiente así aprenderías rápido esa debería de ser la fórmula buena ¿qué es eso? si tú vuelvas al PSOE y el PSOE lo hace mal tú tienes la capacidad de no volverle a votar no significa que votes a lo que no piensas pero si no votarle y si tú votas a ¿cómo se llama el otro? el PP y el PP lo hace mal pues no lo vuelvas a votar ya no votes no que no votes al partido no votes a la misma persona claro que noten que tiene una repercusión el que mientan o el que roben o el que no tengan esa sensación de impunidad que es el problema que tienen los de ahora y los de antes y los de futuro porque por la línea que vamos es la jodida impunidad que se sienten para mentirte una y otra vez y desmentirte la cara con otra mentira y que no se les crea ni una pestaña ¿por qué? porque la gente le va a sacar la cara a este gobierno al siguiente y al que venga y hasta que nos pase la gente estamos muy jodidos esto es como lo del fútbol ¿no? ha sido penalti justo sí pero ha sido a mi equipo eso es punto es que no huligan ya no se vota como es huliganismo puro y duro ha ganado los míos ahora mismo es huliganismo puro y duro porque lo que estáis hablando hace un momento del tema de las promesas electorales yo no he visto una sola promesa electoral cumplida de ninguno nunca de ningún partido de ningún partido porque sí, claro mientras están en proceso electoral todos somos muy bonitos somos muy guapos vamos al mercado le damos cuatro besos a los niños le vamos regalando florecitas a las mujeres y hacemos unas promesas y luego cuando salimos elegidos de esas promesas ni una los que no los de ahora ni los de antes ni los de antes yo ya te digo desde que tengo uso de razón no recuerdo una sola promesa que haya cumplido un gobierno dar besos a los niños eso es de ser un pedófilo dar flores a una mujer eso es de ser un machista perdonadme que se me ha cortado internet no ha sido por cosa de la censura obviamente disponemos aquí qué casualidad que estuvieras hablando de ello yo iba a hacer una broma de baile pero me voy a callar no, no, no ha sido de verdad ha sido un pequeño corte que he sufrido de red y simplemente seguramente me habré quedado en la parte esta donde me refería que se ha creado una serie de vídeos y una serie de vídeos por ahí circulando que todo el mundo puede ver por la red donde se va a poner una vacuna a alguien pero no tiene aguja donde hace una serie de cosas unos gestos muy raros yo estoy muy convencido que ese tipo de vídeos están puestos ahí a drede para crear más controversia todavía cualquier persona con un mínimo de raciocinio y de lógica va a decir pero vas a poner una vacuna y no llevas guantes no desinfectas la zona ahora ¿qué conseguimos con esto? que la gente siga con el dividido estamos con lo de siempre el dividido vencerás unos a favor otros en contra que es lo que claro no podemos ahora disfrutar de estas peleas en los bares por el fútbol ¿cómo podemos pelear desde casa? con el tema de la vacuna a favor o en contra yo estoy muy convencido que son de esas tácticas para tenernos a todos muy separados muy divididos y sobre todo cuando estamos viendo que el sistema que están llevando la manera de hacer las cosas no son lo más lógico me gustaría hacer una pequeña ronda final sobre el tema de la libertad de expresión si yo pongo por ejemplo me cago en todos los unicornios rosas que tengan el cuerno de color verde no pasa nada pero si eso quitas un unicornio rosa y pones gobierno o pones policías o guardia civil o pones furanito automáticamente la libertad de expresión no existe puesto que qué cantidad de gente por poner un tuit han sido detenidos o ha ido la policía fijaos que me parece increíble que yo en mi muro que yo en mi red social no pueda poner lo que me salga de la punta del ciruelo no voy a ser que venga un ofendidito le dé por denunciarme y venga la policía a mi casa a buscarme porque estoy incumpliendo el qué y luego también esas situaciones me parecen muy tristes que uno a día de hoy en pleno siglo XXI tan supuestamente evolucionados como estamos tecnológicamente hablando puesto que de coeficiente intelectual cada día vamos a peor que no podamos decir lo que opinamos libremente pongamos a parir a quien sea hagamos lo que sea o simplemente digamos mira es un moco verde que me acabo de sacar ¿por qué no puedo tener esta libertad de expresión? yo estoy muy convencido que esto no va a ir a a mejor al no ser que nos hagan solamente una cosa mejor dicho dos una es que nos roben el miedo que ya nos roben tanto que nos roben hasta el miedo cuando ya no tengamos miedo a coger un palo de la escoba y salir todos en procesión cada uno desde la puerta de su casa hasta el palacio de congresos hasta donde se junten todos estos golfos y los saquemos de palazos de ahí eso o directamente cuando nos quiten internet yo creo que serían las dos únicas maneras donde la gente reaccionaría quítales internet que en su casa esperas como el ansia les corró por no poder comunicarse con la gente y demás ese mono que iban a tener lo iban a necesitar poniéndose en contacto con la gente y todo el mundo a salir a la calle peleando porque nos han cortado el internet me parece muy triste pero solamente ver esas dos opciones como medio de salida puesto que a día de hoy seguimos peleándonos unos contra otros que si a favor en contra de la mascarilla de la vacuna el político te ha dicho no sé cuántos como decía Carlos Alvareda prometer prometer hasta meter sí sí pero una vez metido adiós a lo prometido si está claro la libertad de expresión ahora mismo es la que la que los pensamientos de los que mandan porque como vayas en contra de ellos te censuran te tratan de falla de machista de los más te tratan como una mierda pero como si sigues el viento a favor de los que de los que mandan eres un la libertad de expresión llega hasta hasta los pensamientos de los que mandan una última una última ronda como veis el tema vosotros creéis que saldremos de esta o que hay una frase muy famosa yo estoy en la satípode de tu pensamiento pero moriría por defender que puedas expresarlo creo que eso es eso es ese sería el fondo de lo que debería ser la libertad de expresión la libertad de expresión debe ser en un foro pues que puedas decir tus ideas sin que nadie intente pisártelas ni decir no es que yo tengo más razón que tú ni tienes más razón que yo yo creo que en realidad la fuerza está en el diálogo la fuerza está en el entendimiento en el en el ponerse en los pies o en los zapatos del otro y ver porque a veces tenemos tenemos unas tendencias que las cuales pues solamente pensamos en nuestra postura en nuestra posición en nuestra en nuestra forma de pensar y no nos ponemos en el del otro que a veces nos no si te pusieras en sus pies igual pensarías igual que él yo creo que la libertad de expresión es totalmente esencial y desgraciadamente pues la estamos perdiendo y la estamos perdiendo y nos la estamos dejando quitar porque si hay una polarización y hay un adoctrinamiento es porque funciona y somos nosotros mismos los que deberíamos poner el coto a eso y bueno no solamente beber de la fuente que te da el Papa Estado sino de todas las fuentes y de esa forma puedes empezar a aprender y a pensar por ti mismo pero creo que eso ya está perdido yo creo que la libertad de expresión se nos ha olvidado la libertad de expresión la libertad de pensamiento la libertad de obra se nos ha olvidado lo que ha costado tenerla parece que como ha sido agredado no damos la importancia de lo que es la libertad de expresión y lo que dice Carlos es que entre todos nos la estamos cargando porque la estamos banalizando de tal manera que se nos está olvidando que el hecho de tapar la boca al que tenemos al lado para que no exprese sus ideas de una manera sin faltar el respeto que es lo que hablamos siempre siempre en marco de la coherencia y el respeto si no te sales de ahí tú puedes expresar lo que quieras absolutamente lo que quieras nadie puede poner la mano en la boca a otro para que se calle o embudecerle o tacharle o difamarle para que no vuelva a abrir la boca es que eso es el error que estamos cayendo que es muy grave que nos lo están inculcando en todos los medios de comunicación en las redes sociales lo vemos muchísimo es la muerte social de las redes como te salga de discurso establecido como incluso argumentando de manera normal ya lo hemos visto que tiene un coste muy alto entonces que estamos consiguiendo con esto de evaluar la libertad de expresión no ser coherentes y ver que ha costado muchísimo tener lo que tenemos y que lo estamos perdiendo y que lo mejor de este mundo es poder hablar y sentarte con una persona aunque no se hará físicamente pero poder hablar discutir entre comillas y enriquecerse con lo que piensa el de al lado porque a lo mejor no le vas a acercar mi opinión ni él a ti pero a lo mejor él va a aprender un poco de tu pensamiento y tú de él que no te va a estorbar y seguramente los dos aprendáis algo Autolitus Channel yo voy a ser muy escueto ahora para finalizar dos cositas nada más solamente nunca hubo libertad absoluta de expresión simplemente por el mero hecho de respetar al que tienes enfrente y voy a terminar con una frase como ha terminado Carlos ¿no? hay dos cosas infinitas en la vida una es el universo y la otra la estupidez humana y de la primera de la del universo no estoy seguro que sea infinita sí que es cierto que la estupidez humana no tiene límites y lo desconocemos puesto que lo que estamos viviendo a día de hoy de verdad que si este mundo no es cada día más estúpido que venga Dios y lo vea había un tal Baltonic que yo no puedo estar de acuerdo de muchas de las cosas que ha dicho que sacó una canción en la cual decía que los reyes los borbones eran los ladrones y se ha tenido que fugar de España por esa canción sin embargo pues bien al final ha resultado que tenía razón a todos los que nos habéis estado escuchando hasta ahora pues bueno espero que entendáis ciertas posiciones que nos desmarquéis por completo de ningún ideal político puesto que se trata de todos de apuntar en la misma dirección y es ver que una serie de panda de ladrones de sinvergüenzas y me voy a morder la lengua por no decir más se están aprovechando de todos nosotros con esas tácticas del divide y vencerás un gran y fuerte abrazo un abrazo un saludo 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 Autolitus Channel 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 Autolitus Channel